Proibido Videro a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Les recordamos que esta plataforma ha sido merecedora del premio Valores Democráticos del año 2022 por parte de la Universidad Católica Andrés Bello. En esta primera parte analizaremos tres informaciones relevantes que hemos escogido para usted. Después en el segundo bloque vamos a hablar sobre la lucha de la diáspora por conquistar los derechos políticos de los migrantes caso Cuba. Y en el tercer bloque vamos a conversar con Jesús Delgado Valery, director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral con quien vamos a hablar sobre un proceso electoral que se va a desarrollar este 25 de septiembre en Cuba. Pero además vamos a establecer relación que tiene que ver este proceso electoral y lo que están desarrollando estas ONGs en relación con la participación de los cubanos fuera del territorio cubano y lo que podría pasar en Venezuela en próximos procesos electorales. Para arrancar de una vez con la información de nuestro portal de la casa punto de corte punto net vamos a analizar esta primera información. Administración de Maduro recuperó oficialmente el control de monómeros. Debo confesarles que a mí me genera urticaria. Incluso llega un momento en que me está produciendo algo de asco abordar este tema de monómeros así como me da algunas veces también un profundo asco tocar los grandes temas de corrupción generados por el gobierno de Maduro y aún más me genera mucha repulsión el tema de la violación de los derechos humanos que ya vamos a comentar. Pero esta es la tapa del frasco. Esto es una cosa absolutamente incomprensible. ¿Cómo es eso que el director de monómeros que designó la Asamblea Nacional del 2015 es el mismo director que deja Maduro en el momento en que asume el control porque hay un cambio de gobierno en Colombia y ahora asume Petro? Que alguien me lo explique. Que alguien me explique qué es la PREA para la política venezolana y qué significa este señor la PREA para la capacidad de mimetizarse en relación con los cambios de poder. O sea, para la PREA es exactamente lo mismo trabajarle a Guaidó que trabajarle a Maduro. No tiene ninguna diferencia. ¿Qué significa eso? A ver, es lo mismo trabajar para el gobierno interino que para Maduro y aún más interesante. Para el gobierno de Maduro es lo mismo que alguien haya trabajado para el gobierno interino en el control de bienes de venezolanos en el extranjero que están señalados por mal manejo de sus recursos. Para el gobierno de Maduro es lo mismo que haya trabajado para Guaidó y para ese gobierno interino que haya trabajado o que trabaje para el gobierno revolucionario, socialista, maoísta, trotskista, estalinista, chavista, granchista. En realidad sería granchiano. Y de todos estos istas que usted quiera colocar de estas verdurerías ideológicas que tratan de controlar las almas y los espíritus de la gente. Pero en verdad que me llama poderosamente la atención. A mí me encantaría entrevistar a la PREA. Yo quiero entrevistar a la PREA. Vamos a pedirle al equipo de producción de Punto de Corte que se afane a buscar conseguir entrevistar al señor la PREA. Y le garantizamos a la PREA que no vamos a hablar de temas de corrupción. No, no, que eso se lo dejamos a Colombia, a la justicia de no sé dónde. Yo quiero hablar de las concepciones ideológicas, de las ideas, de la vocación de servicio público del señor la PREA, en verdad. Les dejo esto, les dejo esto aquí. Una cosa impresionante lo que puede suceder en este tipo de cosas. Así que bueno, vamos a tener que revisar con detalle todos estos elementos que conducen a esta realidad virtual. Por otra parte, Diosdado Cabello, usan la Asamblea de la ONU para atacar países. El protagonista del programa que es utilizado por BTV para perseguir, acosar, amedrentar, señalar, descalificar al espectro político venezolano especialmente de oposición, Diosdado Cabello, se refirió este lunes a la Asamblea General de la ONU y aseguró que se trata de un espacio utilizado para atacar a algunos países. Por cierto, que me parece que estuviese estado hablando de la Asamblea Nacional del 2020 o me parece que estuviese hablando de BTV o me parece que estuviese hablando del gobierno de Maduro. Siempre van con tantas expectativas y firman tantas cosas y llegan a tantos acuerdos que no se cumple ninguno. Al contrario, le han utilizado a la Asamblea como una tribuna para asaltar países, le han utilizado para atacar países. Esta vocación internacionalista de Diosdado Cabello me parece interesante, ¿verdad? Especialmente cuando lo hace con ese mazo de trucotruo en la mesa y esas cosas que acostumbra hacer en ese performance de este bodrio comunicacional. El diputado de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional de 2020 aseguró que la ONU no es un organismo independiente. ¡Guau! Exactamente, insisto, usted le quita a ONU y le pone a Asamblea Nacional de 2020 y está exactamente igual, pero que aún así Venezuela permanecerá en ese espacio llevando su verdad y la voz del pueblo libre, igual que la OEA, ¿no? ¿Por qué no se mantuvieron en la OEA? ¿Es exactamente lo mismo? No es exactamente lo mismo. Nada, en verdad que deplorable cada vez más la búsqueda de subterfugios y argumentos que no dicen absolutamente más nada, sino que ratifican cosas como esta. Misión de la ONU concluyó que órganos de seguridad de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que está pidiendo prórroga para continuar el trabajo, vaya difícil que se lo vayan a dar, determinó este 20 de septiembre que en Venezuela los crímenes de lesa humanidad documentados por el organismo fueron perpetrados por al menos seis estructuras del Estado en un plan diseñado desde la Administración Central encabezada por Nicolás Maduro. Pero en pocas palabras, la Misión de la ONU de Determinación de Hechos está diciendo que Maduro es responsable de toda la violación de derechos humanos que consiste en asesinatos, tortura, persecución, acoso, secuestro a la oposición venezolana. Bueno, nosotros lo sabíamos, como venezolanos lo sabemos, pero ustedes saben lo interesante, lo importante y lo clave que es la Organización de Naciones Unidas a través de una Misión de Determinación, valga la redundancia, lo determine. Uy, yo no voy a decir, ay Ney, están temblando, están preocupados, no van a dormir. No, 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 no. Bueno, pero tarde o temprano este tipo de cosas trae repercusiones importantes en el contexto internacional y lo que es verdad es que después de haber caído en una cosa como esta, qué difícil va a ser en verdad poder tener algún mínimo de conciencia o tratar de lavar su imagen en un futuro en este país. Y esto es un mensaje para los que tienen responsabilidad en violación de derechos humanos. Aquí debe haber cero tolerancia a la violación de derechos humanos y de violación de delitos de lesa humanidad. Aquellos, usted es chavista o madurista, en menor medida seguramente, y usted no tiene corresponsabilidad en este tipo de cosas. Está a tiempo, dé un paso al frente, diga que usted no está de acuerdo con esto, porque si no el río se lo va a llevar, compadre. Ustedes pueden seguir haciendo vida democrática, no hay ningún problema. Pero ajustados a la democracia y además especialmente respetando la vida de los demás. Bueno, con esta información pasamos entonces a hacer una pequeña pausa y volvemos en el segundo bloque. Te invitamos a sintonizar todos los viernes desencadenados, el espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de derechos humanos en Venezuela, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que tienen a su disposición nuestra plataforma comunicacional de Punto de Corte y todas las redes sociales. Para muchos venezolanos e incluso para ciudadanos del mundo, es bastante desconocido lo que pasa en Cuba porque parece una caja negra, en donde todos los procesos que se dan son un misterio. Cuba siempre ha sido, o en estas últimas décadas, ha sido un sistema definitivamente autocrático. Ahora bien, por ser un sistema definitivamente autocrático, no por ello no deja de haber elecciones y consultas. Sí, claro. Cuando le conviene y como le conviene, un sistema político de un partido único también tiene procesos electorales. Hay sistemas con procesos electorales no democráticos. Esto sucede. Venezuela va hacia eso. Venezuela ya lo ha vivido. Ha habido procesos electorales no democráticos que no han decidido la verdadera voluntad de la mayoría de la población venezolana. Y esto sucede ahora de manera permanente en Cuba. El 25 de septiembre, este próximo domingo, va a haber un referéndum que va a consultar el Código de Familia, que es la concentración de todo el tema de la discusión sobre matrimonio igualitario, aborto, la integración de la sección diversidad, de los GL, Q+, y todo este tema, que ha sido un tema que una sociedad tan conservadora, a pesar de denominarse socialista, comunista, progresista, sin embargo, es una sociedad tan conservadora como la cubana, tan retrógrada incluso en muchos valores en relación con estos temas, pues ahora el Partido Comunista, el único partido que existe en Cuba, quiere dar un salto olímpico después incluso de haber perseguido ellos mismos en algún momento a los gay en Cuba. Entonces ahora están promoviendo una ley que pretende generar una serie de cambios importantes en la orientación de lo que es la constitución y la resolución de la familia en Cuba. Esto implica, entre otras cosas, que se aspira que haya una participación incluso con una concepción relativamente plebiscitaria, porque más allá del tema del Código de Familia, parece que la gente lo que va a votar es por si quiere o no quiere al régimen cubano. Esto podría pasar. Pero vamos a ver este trabajo que nos ha hecho nuestro equipo de producción, Jexalí Rusa, Humberto Pernia, Josep Pineda, Marta Cambero y Johan Álvarez, sobre lo que está sucediendo y lo que están planteando una serie de organizaciones no gubernamentales preocupados por el tema de la participación de cubanos en el extranjero en esta consulta que se va a desarrollar este 25 de septiembre. La migración es un fenómeno cada vez más común en América Latina. Según la Organización Internacional para la Migración, unos 17.6 millones de latinoamericanos se han visto en la necesidad de abandonar su país natal. Una referencia ante tal situación es la diáspora cubana, ya que no ha parado de crecer desde la llegada de la revolución hasta la actualidad. Los ciudadanos cubanos en el exterior sufren una doble exclusión. No solo se ven forzados en abandonar su país, sino que pierden sus derechos políticos una vez que migran. En 16 países de la región se garantiza el derecho al voto de sus ciudadanos en el exterior en conformidad con lo establecido por distintos instrumentos internacionales. Pero la ley electoral cubana lo impide. De acuerdo a la legislación cubana, las únicas personas fuera de la isla que gozan de este derecho son las que son parte del gobierno y desempeñan cargos diplomáticos y sus familiares, o las que forman parte de misiones deportivas, de salud, entre otras. Para visibilizar la restricción de estos derechos y promover un ejercicio de participación ciudadana, transparencia electoral y Demo AMLAT, han creado una plataforma tecnológica para que los cubanos que residen en el exterior puedan empadronarse y votar. Aunque el resultado no sea vinculante en el referendo del Código de las Familias el próximo 25 de septiembre. Este ejercicio sería la primera experiencia de organización de la diáspora desde la perspectiva electoral, pues esta plataforma permitirá que esa diáspora excluida se relacione con los asuntos políticos de su país y dará inicio a la elaboración de un padrón de cubanos en el exterior que permita diseñar políticas tanto para los migrantes como para los países receptores. Este primer ejercicio de organización de la diáspora cubana puede servir como referencia para otros casos, como el de los venezolanos, que luchan también por la garantía de sus derechos de participación en el exterior como una prioridad inmediata de cara a las próximas elecciones en 2024. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, actualmente hay más de 6 millones de venezolanos en calidad de refugiados y migrantes. La crisis venezolana es el segundo desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo después de Siria. Qué interesante que además de todo lo que está sucediendo en Cuba en relación con este tema, también haya preocupación por ver cómo cubanos fuera de Cuba en el mundo pudiesen de alguna u otra manera expresarse en relación con este referéndum, sobre esta consulta, sobre esta normativa, sobre este código, que al final, insisto, puede ser o puede terminar siendo un elemento plebiscitario en relación con la valoración que tienen los cubanos en relación con el tema de la vigencia o no del sistema autocrático en Cuba. Muy, muy interesante. Pero para entrar en detalles en relación con eso, vamos a tener en el próximo segmento con nosotros a un especialista en el tema. Jesús Delgado Valery va a estar con nosotros en el próximo segmento y se lo vamos a presentar en detalle. No solamente el currículum, el perfil, sino además en una extraordinaria e interesante conversación vamos a entrar en el detalle. Vamos a entrar en las entrañas del monstruo para comprenderlo. Pese a la censura de la cual fuimos víctima por orden de Conatel, quien nos sacó del aire a través de Fe y Alegría, Punto de Corte Radio se mantiene al aire. Seguimos transmitiendo vía Twitter, Facebook y YouTube las principales redes de Punto de Corte Televisión. Continuamos con el mejor análisis del panorama político, económico y social en Venezuela y el mundo. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana en donde con entrevistas, opinión, análisis y mucho más seguiremos de cerca el acontecer noticioso en Venezuela y el mundo. Acompáñanos. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto del Corte. Como mencionábamos en el segmento anterior, tenemos con nosotros en este momento a Jesús Delgado Valle, licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, candidato a magíster en Estudios Electorales por la Universidad de San Martín en Argentina. Ha participado y organizado misiones de observación electoral en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, España, Noruega, entre otros. Cautor de Así se vota en Venezuela y el modelo liberal cubano y su influencia en América Latina. Escribe en varios medios de la región, director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral, una organización sin fines de lucro y coordinador del programa DEMO ANLAT. Bienvenido Jesús Delgado a Prohibido Olvidar. Y quisiéramos que iniciáramos esta conversación contextualizando un poco, que nos cuentes cómo es eso de que va a haber una elección en Cuba este domingo, que es un referéndum y que además es sobre un tema de códigos de familia. Porque, a ver, quizás en la apreciación general de los venezolanos que desconocen el sistema en profundidad, el sistema político y electoral cubano, pues quizás todo el mundo se imagina que no hay elecciones en Cuba. ¿Qué es lo que va a suceder en Cuba este domingo? Hola, Nicmer, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Es normal que quizás la persona que no está especializada en el tema Cuba, pues le sorprende de alguna manera que se vaya a celebrar un proceso electoral en la isla. Uno, digamos, tiene la impresión, cuando uno está demasiado cerca del tema, que al ser una dictadura constituida después de seis décadas de estar en el poder, pues no se celebran procesos electorales. Sin embargo, lo que ha hecho la dictadura cubana es refinar y sofistificar de alguna manera el modelo totalitario de manera tal que se celebren elecciones de un partido único que son más parecidas quizás a una elección primaria o a una elección interna, ¿no?, de un partido político, que a una elección nacional. La constitución cubana establece que solo existe un partido en Cuba, el Partido Comunista, que lo cataloga como único, fidelista, marxista y además como vanguardia de la sociedad en camino al comunismo, ¿no? Entonces esto deja por fuera a cualquier otra organización política que tenga alguna pretensión de competir en un proceso electoral. Y dejando esto claro, en Cuba se celebran elecciones cada cuatro o cinco años para elegir autoridades a nivel municipal, elegir gobernadores a partir de la nueva constitución y elegir a la Asamblea Nacional que, como entenderán, solo representa a un solo partido, el Partido Comunista de Cuba. Ahora bien, esta elección del domingo, para ya entrar en tema, es un referendo que va a ser el tercer referendo que se celebra en la isla desde la llegada de la Revolución. El primer referendo fue en el 76 para aprobar una constitución, el segundo referendo fue hace muy poco, en el año 2019, también para aprobar la constitución que entró en vigencia ese año, y en este caso se lleva a referendo el Código de Familias que viene a regular las relaciones familiares y que tiene como quizá punto más polémico y más importante el matrimonio igualitario, ¿no? Digamos que se han registrado durante estos últimos meses posturas a favor, sobre todo desde el oficialismo, que usa toda la maquinaria estatal para apoyar el apruebo, y por otro lado grupos religiosos, conservadores y también personas que simplemente rechazan la aprobación del Código, no por el contenido del Código, sino como una forma de rechazar al gobierno en un contexto de una gran crisis económica que atraviesa la isla. ¿Se va a convertir esta consulta como una especie de plebiscito a favor o en contra del régimen cubano en lugar de ser el centro de atención, el tema de la aceptación o no de nuevos derechos a sectores minoritarios o excluidos en Cuba? Yo creo que ante la falta de mecanismos de expresión para la ciudadanía, este referendo se ha convertido en muchas cosas. Para la comunidad LGBT, de una larga lucha año tras año para recuperar o ganar derechos, esto se ha convertido en una causa muy importante y hay una gran cantidad de activistas LGBT que si bien son adversos al gobierno, lo acompañan en este referendo porque coinciden, digamos, de alguna manera sus intereses en la aprobación de este código. Por otro lado, hay grupos religiosos, conservadores o simplemente personas que quizás no son personas formadas políticamente, pero que no comparten esta visión de familia que propone el Código de las Familias. Y después hay una gran parte de la población que quizás no se siente afectada por la entrada en vigencia de este código, pero sí considera que esta elección es una forma de expresar su descontento con el gobierno, ya sea votándonos o absteniéndose. Recordemos, Nígmer, que en Cuba los porcentajes de participación son extraordinarios y lo digo extraordinarios en el sentido de que no lo vamos a encontrar en otro país de la región. Los porcentajes de participación están por encima del 90%. En el 76 participó el 98% del padrón electoral. En el 2019, que fue un número bajo, participó el 85% del padrón electoral. Y en este caso, la abstención también es tomada como una forma de rechazo al gobierno. ¿A qué se debe esa alta participación? ¿Sistemas de presión, persecución o amenazas si no se participa? Recordamos el caso venezolano en donde hasta hace poco el voto era obligatorio. ¿En Cuba es obligatorio el voto y si no hay sanciones? No se trata de sanciones administrativas o establecidas en el Código Electoral. Se trata más bien de esa inteligencia que ha desarrollado el régimen cubano durante tanto tiempo con los conocidos comités de defensa de la revolución, donde vecinos van a buscar a las personas para que vayan a votar a favor del oficialismo. También se pone en juego alguna ayuda social, algún acceso a medicamentos. Con esto ha jugado muchísimo el régimen durante todos estos años y por eso ha alcanzado esos porcentajes de participación extraordinarios, superlativos, 98, 97, 96%. Sin embargo, hay que decir que a partir del 2018, la entrada del Internet a la isla, la articulación de la sociedad civil, hemos visto que estos porcentajes han bajado hasta el punto de que en el año 2019 un 15% se abstuvo y un 9% votó en contra de la nueva Constitución. Nick Merezo, obviamente, dando por centavo los resultados emitidos por el Consejo Electoral Nacional, que son incontrastables, ¿no? No hay ningún tipo de auditoría ciudadana, observación electoral o algún mecanismo. Y el otro tema, Jesús, es el registro electoral. ¿Cómo se determina el registro electoral? ¿Todos los cubanos en verdad votan? Claro, por eso te digo que son cosas incontrastables, ¿no? No hay auditoría ciudadana o una auditoría independiente que pueda dar cuenta del padrón electoral. Sin embargo, lo que está establecido es que el padrón electoral es automático, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Venezuela, donde uno tiene que acudir a una oficina del Consejo Nacional Electoral para registrarse como elector. En Cuba, al cumplir la mayoría de edad, en este caso los 16 años, que es la mayoría de edad para votar, automáticamente la persona entra en el padrón electoral y ya está habilitado para votar en las elecciones que se convoquen. Ahora, hay un tema en especial, además ya de las condiciones tan adversas en relación con el tema de estos sistemas electorales no democráticos que se implementan en regímenes autoritarios y el tema incluso de la votación de los nacionales en el extranjero. Lo estamos viviendo en este momento, por cierto, en Venezuela. Hay todo un debate abierto en relación a la participación de los venezolanos fuera de Venezuela no solamente en procesos de primaria, sino en procesos electorales presidenciales que son los que se aspiran a hacer en las próximas elecciones. En el caso de este Código de Familia, ¿cómo va a ser la participación de los cubanos de la diáspora cubana que se cuenta por millones en el mundo? Sí, la ley electoral cubana aprobada en el año 2019 impide que la diáspora cubana participe en las elecciones. Las únicas personas cubanas en el exterior que pueden votar son las que forman parte de las misiones diplomáticas, deportivas, médicas, que de acuerdo a la última elección del año 2019 eran cerca de 40.000 personas. De hecho, la elección en el exterior ya se realizó el domingo pasado, el domingo 18, y una gran cantidad de personas, por lo menos en un cálculo conservador, dos millones de personas no pueden votar, están impedidas a votar, lo que representa una doble exclusión. Por un lado, abandonan forzosamente su país por las condiciones económicas por la violación de derechos humanos, y además, una vez en el exterior, no pueden votar. Nosotros desde Transparencia Electoral y de Moamblat hemos creado una plataforma electrónica para que estas personas emitan un voto simbólico, un voto evidentemente no vinculante, porque es una organización de la sociedad civil la que hace o pone a disposición esta plataforma, pero con la idea de promover un ejercicio de participación ciudadana en el que todas estas personas puedan emitir, puedan expresar su opinión sobre este código de familia que se refrenda este próximo domingo. Ellos deben registrarse en la página referenda en el exterior.com, con su pasaporte cubano, subiendo una foto independientemente de que esté vigente o no, y se le emitirá un usuario y una clave para que el día domingo puedan emitir su opinión, y si bien es simbólico, va a ser un primer ejercicio para una gran cantidad de cubanos y cubanas que nunca han podido votar, ni sobre asuntos cubanos, ni sobre asuntos en los países que los han recibido. Jesús, cuéntanos un poco más de los elementos técnicos de soporte y de auditoría de esta aplicación. En especial a nosotros desde Venezuela nos interesa muchísimo, porque estamos a las puertas de un proceso de primarias en una situación interna en donde se ha visto impedido la posibilidad de que haya un sistema de registro electoral de los venezolanos fuera del país que realmente represente la magnitud de estos últimos años de la diáspora venezolana. Y nos interesa conocer un poco la experiencia que tú además como venezolano estás en contribución con estas organizaciones internacionales para poder facilitar la participación de cubanos fuera de Cuba. ¿Cuáles son los soportes o los elementos que soportan la posibilidad de validar y de refrendar estos resultados? Aunque has dejado muy claro dicho que no es un resultado vinculante. ¿Pero tiene algún nivel de riguracidad o están los mismos niveles de un sondeo de Twitter? Sí. Obviamente al no contar con un padrón electoral oficial, con una base de datos oficial, de cubanos y cubanas en el exterior, es muy difícil contrastar, digamos, la información y por lo tanto tenemos que abrir un empadronamiento nuevo, que es lo que hemos hecho con esta plataforma. La plataforma permite que la persona cargue sus datos y acredite su ciudadanía cubana cargando la foto de su pasaporte, como decía, independientemente de que esté vigente o no. Esa sería, digamos, la garantía de que la persona que está accediendo a la plataforma y cargando sus datos efectivamente es cubana. Pone en otro campo el número de pasaporte, su nombre, su apellido, su lugar de residencia, etcétera, su correo y su número de teléfono. Una vez que se carga toda esta información, se contrastan los campos completados con la información que contempla la fotografía del pasaporte y si esta información hace match, digamos, si esta información es coherente, bueno, esa persona tiene habilitado el voto. En caso de que no haga match, no es acreditado, no es habilitado y también las personas que son cubanas pero que no tienen pasaporte cubano no pueden participar porque, bueno, no hay forma, por más de que sean cubanas, de que acrediten su ciudadanía cubana. Evidentemente, esto es un ejercicio simbólico y quizá con unas medidas un poco más laxas que lo que se debería aplicar en un proceso electoral oficial, que debería ser más exigente y más riguroso, pero también dadas las condiciones, dadas las limitaciones y dado sobre todo que no hay ningún padrón electoral o registro de cubanos en el exterior oficial para poder contrastar, la única forma de acreditar la ciudadanía cubana es a través de algún documento oficial como el pasaporte. Jesús, si nos está viendo en este momento un cubano que tiene su pasaporte y que está radicado en Venezuela o en cualquier parte del mundo, ¿a qué página debe entrar para poder hacer este registro? ¿Desde cuándo se está registrando? ¿Hasta cuándo tiene chance de registrarse? ¿Y hasta cuándo tiene posibilidades de votar? Sí, la página es referendoenelexterior.com. El padrón electoral está abierto desde el pasado 15 de septiembre y estará abierto o habilitado hasta el mismo domingo 25 de septiembre, el día de la elección. Es decir, que si usted se enteró ese mismo día, el día domingo, pues puede entrar a la página referendoenelexterior.com, completar sus datos, subir la foto del pasaporte y en caso de que sea verificado recibirá a su correo un usuario y una clave para emitir su voto. En el caso de Cuba se van a contabilizar nada más los votos por el sí o por el no, es decir, por la aprobación o por el rechazo del Código de las Familias. En este caso, la aplicación que nosotros hemos puesto a disposición no solo contempla las opciones de sí o no, sino también la opción de voto en blanco o la anulación del voto, que son también expresiones válidas en un proceso electoral. Los resultados se conocerán esa misma noche. Al ser una plataforma web y ser un voto electrónico, el escrutinio es cuestión de minutos y, por lo tanto, a horas de haber cerrado la votación en Cuba a las seis de la tarde de Cuba, unos minutos después ya estarán disponibles los resultados de este ejercicio de participación ciudadana para la diáspora cubana. Para culminar, Jesús, ¿cómo verías tú esta experiencia que se está desarrollando para Cuba en el caso venezolano? ¿Ves algún tipo de vinculación? Sí, me parece, NICMER, que esto es una prueba piloto para, sobre todo, los regímenes autoritarios que, a través de distintas acciones, obturan la participación ciudadana. Por ejemplo, antes de Venezuela, tenemos las elecciones de Nicaragua, que van a ser, o deberían ser en noviembre de este año, y luego tenemos las primarias venezolanas en el año que viene, con casi siete millones de venezolanos y venezolanas en el exterior, de los que seguramente un gran porcentaje están, digamos, tienen la edad suficiente para poder votar. Yo creo que en estos contextos, digamos, de una migración muy importante, pensemos que en Venezuela el padrón electoral es de más o menos 21 millones de personas y hay siete millones que están afuera, es un número súper representativo y, por lo tanto, yo creo que esta experiencia debe ser recogida como una prueba piloto, obviamente salvando las distancias y con cuestiones a reforzar y a mejorar, pero que, sin duda alguna, puede ser una gran herramienta para legitimar una candidatura única de las fuerzas, digamos, no oficialistas en Venezuela de cara a las presidenciales del 2024. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por este aporte tan importante y significativo, no solamente por el pueblo cubano, sino incluso como referencia para todo lo que está sucediendo en Venezuela. Estaremos en contacto y pendientes desde el punto de corte en relación con el resultado que publiquen de esta consulta no vinculante, además de las expectativas que se generan en relación con esta consulta que se va a desarrollar el 25 de septiembre en Cuba. Muchísimas gracias. Gracias, Lina. Saludos. Bueno, era con nosotros Jesús Delgado Valery, director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral, que, bueno, que nos está dando una información creo que importante, clave, interesante, no solamente por la importancia que tiene hoy Cuba para Venezuela, sino además también por lo que implica todo el sistema que están soportando en los posibles procesos electorales de Venezuela y la participación de los venezolanos en el extranjero. Con este tema llegamos al final de Prohibido Olvidar de Hoy, no sin antes recordarles que estamos los martes y los jueves a las 5 de la tarde siempre pendiente de que usted recuerde que está Prohibido Olvidar. Muchísimas gracias.